Voy a estrenar una canción. ¡Maestro! Muchas gracias. Maestro lo se le viste. ¡Mamacito! ¡Mamacito! Te lo compro cincuenta dentro de losfonos. Lo que te agradecen los chicos, porque ya está aquí. ¡Gracias mi amor! ¡Chiquitos con un abrazo! ¡Muchas gracias! ¡Papá, no hay un niño! ¡Ay, ya! ¡Papá, no hay un niño! ¡Papá, no hay un niño! Bueno, el título de Rubial, exabrupto, bogotano Bueno, me voy a escuchar bien esta canción Perdónen que cambie un montón del noceo Es una canción más reflexiva Les cuento un poco Esta canción la llamo El fin y el medio Es una canción que no he tocado nunca en vivo Ustedes van a encontrar que se puede Es una canción escrita Quizás haya una palabra que no conozcan La palabra Lida Era una ciudad palestina en el centro de Israel Que en el 48 fue desalojada Entonces esta canción esclava de ese desalojo El desalojo de Toledo Hace 500 años también En un caso se iban palestinos Sacados por judíos El otro día los judíos Sacados por españoles Así está el mundo, digamos Y este... Se llama El fin y el medio Es una canción que tengo escrita hace unos meses Y que no estaba esperando que llegara el momento de tocarlo Y no es casualidad que la estrene hoy aquí En Colombia donde en tantas maneras tan duras y tan difíciles Han aprendido mejor un otro lado Todavía que el fin no justifica nunca los videos Un refugiado es un refugiado Un niño es un niño y él Miedo es el miedo Destierro es destierro Y una hipocresía es Una hipocresía No hay signo, no hay vanto No hay ideología ni misterio No hay un solo fin Que justifique cualquier medio Un daño es un daño Del verbo dañar Y todos los daños Son daños centrales Un niño es un niño No existen los daños Colaterales No hay razón No hay credo No hay diferencias de criterio No hay un solo fin Que justifique cualquier medio El fin es un mundo por siempre distante Una cambiante ficción Un ciclón a merced De una hoja De una hoja Una paradoja Como la de Sanón Donde algo parece Que se va saltando Siempre se escapa Siempre se esconde Siempre a la misma Exacta distancia De un mismo horizonte Una hilera de refugiados No hay un solo fin De una hoja No hay un solo fin De una hoja De una hoja De una hoja De una hoja Que se va saltando